¡Tomi! ¡Tomi, ven! ¡Tomi! ¡Ven aquí! ¡Está listo! ¡Uy, tuve! ¡Tiene miedo! ¡Ahí! ¡Ya, ahora sí! ¡Ahora sí! Bueno, el día de hoy, como verán, parece que vamos a navegar. Somos Iván, Tommy y Ángela y andamos viajando por aquí por Chiloé. Tommy ya está listo para navegar, ya se preparó para subirnos a una lancha y nos dirigimos directamente hacia las pingüineras de Puñigüí. La ruta es muy parecida a lo que hicimos en el capítulo anterior, cuando fuimos fuerte a Huís. La diferencia es que tenemos que llegar a un cruce de piedra rum y de ahí tomar hacia el oeste. Así que acompáñenos en esta nueva aventura ahora en lancha. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Al lugar al que hemos llegado es mencionado como uno de los de mayor atracción turística. Destacan la belleza de sus paisajes y la riqueza de sus flores fauna, que ya hemos estado viendo. Posee tres islotes que son monumento natural, debido a la importancia en la reproducción de las colonias mixtas de pingüinos de Humboldt y de Magallanes. Un fenómeno que no se puede ver en muchos lugares de Chile. Además, alberga una gran variedad de ave, entre ellas cuatro especies de cormoranes, patos y también los chungungos o núcleos de mar. Para navegar, usaremos los servicios locales, los que son muy respetuosos del lugar y además agregan un valor particular a este viaje. Las embarcaciones están reguladas y muy bien organizadas. Son abiertas pero muy seguras. Bueno, de eso me he preocupado bastante, ya que soy bastante temeroso del mar y del agua. Ah, y que como primer gran desafío es enfrentarse al oleaje de la playa para internarse hacia los islotes. Nos dijeron que el viaje dura aproximadamente una hora, que teníamos que venir bien abrigados porque igual hay mucho viento, hace mucho frío, de hecho ya sentimos frío. Hay baños en el sector, así que también nos mandaron el baño antes de subir al bote. Pagamos ocho mil pesos por persona. Y además estoy viendo que nos suben a una tarima porque el bote no puede llegar a la orilla, así que supongo que nos van a trasladar de la tarima hasta el bote. El Tommy va tan asustado que ni siquiera quiere levantar la cabeza. Con el viento que hay, creo que no se va a escuchar absolutamente nada de lo que está diciendo el caballero. Bueno, para resumir, lo que dijo el caballero, es que vamos a ver dos colonias de pingüino. Uno es el pingüino magallánico, que tiene una franjita en el pecho, una línea, y el otro es el pingüino de escumbo, que es un poquito más grande, pero tiene dos líneas en el pecho. Y cuando cambiamos de posición, lo hacemos invertir. Ahí tenemos tres pingüinos, ahí va llegando a otro, ahí va a bajar el otro. Hemos tenido puestos, porque en la primera vuelta en la mañana vimos cuatro, en todos los ilustes. Y aquí ya tenemos tres. Y mira donde se encaraban. Todos los nidos lo hacen en la parte alta arriba, se meten bajo los arbustos y hacen hoyos en la tierra, como el conejo. Y ahí depositan de uno a dos huevitos solamente al año. Y ahí tenemos cuatro pingüinos, los cuatro magallánicos. Como pueden ver, tienen un pollo en la tierra mirándolo desde el pecho. 45 días para evolucionar el huevito y salir el polluelo. Cuando ha salido el polluelo, los papás lo mantienen dentro del nido hasta dos meses por ahí, dándole alimento. Y después ya son independientes. Oye, ¿cuánto vive un pingüino? Puede llegar a vivir hasta los 20 años que habitan los pilares. Ahora puede ponerse de pie, para aportar su marco, pero no vamos a cambiar hasta el otro lado. En la misma posición que está. Y mira aquí. Y uno sin manos está cada vez al fin. Estos pingüinos se alimentan de peces pequeños, como sardinas, pejerrellas, anchovetas, el krill, todos los peces pequeños. Pueden llegar a comer hasta dos, tres kilos de peces. Vienen ahí y le traen la comida. Mira ahí se metió la venida. Un pingüinito, cuando salen a alimentarse, pueden salir muy lejos, pueden salir hacia el grisoso límite. Uno al norte, hay un saltamiento dentro del río. Ellos van y vuelven. Un pingüinito toma el agua salada, de la misma agua del mar, tomar ellos y eliminan la sal. Y por eso está aquí. Sobreviviendo. Dicen por morán. Por morán yeso. O sea, los juveniles, porque más en medio del cronismo. Los otros adultos son bien negros. Y más gris. Dicen que, si lo vemos de frente, tiene una bola niña negra. Es que está haciendo la venia. Se mimetizan tan bien, que por más que trato de verlo. No los puedo identificar. Ahí se mira, hay un pingüinito. Y los pongo de fumo, ¿eh? De más gris. También tienen rosaditos alrededor del pico. Ahí hay otro, miren, en el camuflado ahí. Ahí, ¿eh? Bueno, ahí, píjate. Bueno. Ah, está bastante bien. Bueno, he sabido por todo de que los pingüinos son súper hábiles en el agua. Pero verlos subir aquí, los acantilados, las rocas, y llegar hasta la punta de los islotes, es realmente impresionante. Se pasaron. El principal predador de los huevos de los pingüinos, lamentablemente, son las gaviotas. Nunca me hubiera imaginado que eran tan dañinas. Es más, nos cuentan que incluso entre ellas mismas se comen sus propios huevos. Seguridad de los héroes que se encuentran en de todas las gaviotas. Bien, es el que hay que llevar al agua al agua. Bueno, acá también estamos a la salida del océano. También está ahí. Ah, no. Está ahí nomás. Aquí, ya nos reciben la cuesta y ya se pierdan la cuesta. la caja azul que es la más grande del mundo la coroa también también la planta y de ahí tenemos una clase de pato es uno de los patos más grandes de Chile el pato no es un olor este pato no vuela, tiene una vida cortita de verde nada, corre muy rápido, corre el agua cuando viene fruto cuando uno lo corre así para el botón arranca muy fácil para la mitad están dejando la raya del agua pato quieto no volador es más bonito los polvorales más polérico alguna vez ustedes, al igual que yo quizá hayan visto a los pingüinos en cautiverio en algún zoológico pero verlos hoy día aquí de tan cerca la verdad me tiene muy emocionada y más encima en su hábitat natural es maravilloso realmente con el mismo oleaje que saca la ropa más grande y el cuerpo es la talla de roca ahí esto es un volumente, miren vamos a la imaginación de ustedes aquí hay que verlo los pingüinos nosotros le llamamos la piedra del oso este parece un oso que está así como un oso este fue forzado por el que reconozco el pinto aquí hay que verlo lo ajusta, miren, acá tenemos uno ve, ahí veo otro acá tenemos otro humo, eh ahí, ve ahí va subiendo aquí hay que verlo tenemos que verlo tenemos que verlo con los humos tenemos que verlo con la ropa más grande aquí hay una ropa más grande aquí hay una ropa más grande creo que lo más entretenido de este viaje es el insertarse en el paisaje el tratar de identificar cada pingüino cada ave e incluso una que otra formación rocosa tratar de descubrir dónde se encuentran y cómo se mimetizan con el entorno que los rodea hay que verlo en la playa de un pareja de gato ¿cuál es el blanco? el blanco es el... ¿sabes por qué el blanco es macho? el blanquito es el macho el blanquito es el macho para coleccionarlo a la herda porque cuando están jugando los navegadores se van a atacar a él porque le tiene más cantidad para la herda el blanco es el blanco es el blanco queda claro que podemos disfrutar de este paisaje sin tener que intervenir directamente en el hábitat de estas aves de los pingüinos y obviamente nos lo dejan muy claro los guías quienes son los primeros en procurar y cuidar su entorno es su entorno el paseo dura aproximadamente 40 minutos o a lo mejor un poquito más los guías un 7 además de hacer el viaje súper entretenido y didáctico no dudan en detenerse para ubicar o enseñar donde se encuentra cada uno de los puntos de interés pero navegar por las pingüineras ha sido una experiencia fascinante que nos permitió acercarnos y conocer más de la vida de estas aves marinas y de su hábitat natural pero realmente estar aquí es vivir un paisaje con sello propio bueno este vídeo quedará hasta aquí te pedimos suscríbete al canal te recuerdo que es gratis no te costará ni un peso y a nosotros nos ayudará muchísimo para seguir creando contenido dale al me gusta activa la campanita además comenta dinos desde donde nos estás viendo te queremos conocer y responderemos a la brevedad recuerda también ser un viajero responsable no dejes nada más en el lugar que la huella de tus zapatos ni te lleves nada más que tus fotos y tus buenos recuerdos sería todo y nos vemos desde algún otro mágico lugar de Chiloé adiós